Ahora llega el momento que llevo esperando para abrir esta figurita Hola a todos chavales, yo soy Teic Y bueno, os comento cositas que no sé que habré puesto bien en el título Pero imagino que algo sobre una figura de Spike Que, a ver, vamos paso por paso Y es que, a ver, hace un tiempo hice un vídeo bastante chulo, tengo que decir Que eran de retos, que nos proponía Supercell Y la cosa es que si lo completaba Spoiler, eh, lo completo Nos daba figuras de Spike, tanto para mí como para sortearlas a vosotros, ¿vale? Y la cosa es que, eh, bueno, pues ha pasado el tiempo Son navidades, hay regalos Y he dicho, mira, es el momento perfecto, regalo para los suscriptores Así que, lo que voy a hacer va a ser, bueno, un sorteo Para que, bueno, dos de vosotros Que son las figuras que voy a sortear, consigáis un Spike Yo por mí daría 300.000 figuras Eh, un millón para todos vosotros, pero como comprenderéis Soy humano y no tengo el poder de creación De figuras de Spike, lamentablemente Pero en este vídeo, aparte de deciros cómo participar y tal También vamos a hacer el unboxing de esta Porque esta, bueno, me ha llegado Parece ser que le puedes cambiar la cara, tiene una, la cajita Buah, la cajita de aquí es, es Dios Esta cajita, literalmente es lo mejor de la Bueno, a ver, el Spike está chulo, pero la cajita Tengo ganas de verla Pero bueno, os comento rápidamente cómo participar En este sorteito express de Navidad Que como digo, tengo dos figuras para sortear Si fuera por mí, daría más Pero son las que tengo disponibles Que me ha dado Supercell Y os comento, una de ellas La voy a sortear por aquí, por YouTube Y lo que tenéis que hacer es dejar un like en este vídeo Suscribiros al canal con la campanita Si aún no lo habéis hecho, así que confirmadlo Y luego, por último, en la caja de comentarios Ponerme, yo que sé, una palabra al azar Lo que queráis, o una frase sobre el vídeo Cualquier cosa Pero en ese mismo comentario Dejarme vuestra red social Ya sea Instagram, Twitter, Twitch Lo que tengáis, ¿vale? Para que os pueda contactar Porque haré un sorteo con los comentarios Saldrá uno y contactaré con él Eso será una figura Luego, otra figura Se consigue siguiéndome en Instagram Lo tenéis abajo en la descripción En la primera línea Y, bueno, pues simplemente dándole a seguir Yo cogeré a uno al azar Entre mis seguidores que tenga por Instagram Y bueno, a quien le toque Pues bueno, se llevará una figurita Y también os comento Todo esto de cuando voy a dar los ganadores y tal Va a ser en dos días Es decir, estamos a día 6 Pues el día 8 Yo en las historias de Instagram Lo grabaré Diré Chicos, procedimiento de dar una figura de Spike Lo subiré por mis historias de Instagram Así que hasta el día 8 Tenéis disponible para participar Yo me daría prisa Porque como digo Es un sorteo express Podéis participar en las dos redes sociales Lo que más queráis Pero ahora llega el momento Que llevo esperando Para abrir esta figurita A ver qué tal Os digo Importante Bueno, importante O sea, está en japonés Yo no sé de dónde viene esto Pero esto está en japonés O sea, no está en español Ni en inglés No, no Japonés por todos lados Aquí a lo mejor pone No abrir bajo ningún concepto Y yo Bueno, chicos, un box Luego a lo mejor incluso jugamos una partida con Spike Por, bueno, celebración Pero primero Vamos a abrir esto Que ya tengo ganas, por favor No sé muy bien cómo ponerlo en la cámara Porque si lo apoyo en la mesa Pues bueno, no se ve A ver, yo lo abro Vale, lo voy a hacer aquí Bueno, me da miedo No quiero romper la caja, por favor, eh De momento tenemos cartón Uy, uy, uy Se empieza a ver, eh Uy, uy, uy Uy, uy, uy Que no se me caiga nada, por Dios Eh, eh Tenemos manual de instrucciones Por si tienes tres neuronas Y encima está en japonés también Bueno, oye El manual a lo mejor sí que me hace falta Porque esto, ¿qué es? O sea, ¿qué es esto? Porque tiene más brazos aquí ¿Qué pasa? Es el multiverso del Spike Pero, ¿por qué tanto? Y la verdad que han dado un manual de instrucciones Para desatar una bomba atómica, tío O sea, literalmente estos son Son instrucciones por si eres tonto Paso 1 Coloque el Spike sobre las patitas No, no, no Lamentable, quita esta mierda Quita, ya no quiero Vale, vale Vamos a abrirlo Lo voy a hacer sin instrucciones, eh Voy loco A ver, mira Bueno, voy a abrir esto aquí Porque se me va a caer todo Encima del teclado, ya verás A ver, a ver Ojo, eh Ojo, eh Mira, 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 mira Ay, Dios mío, que me da miedo Es que se va a caer algo, ya verás Mira, lo cojo por aquí Esto, oye Uy, tú, qué guapo Qué guapo Mira, para que lo veáis O sea, para que veáis que está como Tiene calidad esto Está chulo, está chulo Voy a quitarle el Tú, que se le quita Tú, que le quito los pantalones Ay Tú Se le sale la pata Tío, es que tiene Tiene como plástico Y para quitárselo Le tengo que reventar la pata Ay, Dios mío Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos Buena figura A ver, esto ahora Va así, ¿no? Entiendo, entiendo Ahí está Ahí está Perfecto Pero claro, la cosa es que aquí Te vienen muchas más cosas Para que lo puedas poner Es como que le puedes cambiar la cara, ¿no? Tú le pones aquí a Spike feliz Yo le puedo arrancar la cara al Spike Ay, Dios mío Pues que me lo voy a cargar Ya verás, ya verás que me lo cargo Me lo voy a cargar Ay, Dios mío Vale, ya hago así en principio Gente, gente Así es Spike por dentro, ¿vale? No le digáis esto a Supercell Pero así es Tú, qué turbio Qué turbio Hay una carita ¿Veis? ¿Veis dentro que hay una carita feliz? Mira, mira, mira Porque hay una carita feliz dentro del Spike Tú, qué miedo Vale, vale, ojo, eh Ojo, eh Spike feliz Ahí está Bastante fácil de montar, eh Pensaba que había que encajar No sé qué pieza No, no, pero es sencillo Buah, madre de Dios Madre de Dios No puede ser No puede ser Es que... Vale, vale, vale Solo se ha caído una gema Vale, no, no pasa nada No pasa nada Pero es que he visto esto Tú Minicactus Tremendo, tremendo Nada, es que es lo mejor de la caja, eh Escúchame Esto, lo mejor de la caja O sea, ya está El resto me da igual Tío, que mira Qué minicajita, tío Qué minicajita Y el minicactus El minicactus es Dios Madre mía, chaval Bueno, bueno, espérate Porque además tengo... Hola Está el... Bueno, el Spike Bueno, la cosa que lanzo Que en principio yo sé Le puedo quitar la mano Le digo, venga Y ahora le pongo esto Así ¿O cómo? Así Esto es un poco extraño, ¿no? Está como así Esto va hacia... Ah, vale, vale Ah, que le puedo girar la mano O sea, no la mano Sino el brazo Vale, vale, vale Esto va así Vale Ahora sí Ahora sí Bueno, es un poco raro No sé si lo estoy poniendo raro yo O es así Ah, sí, está bien, ¿no? A ver, se me hace un poco raro La verdad verle así Así mejor Así está más chulo Ole Y luego no sé por qué Ah, que esto es para ponerle sentado Tú, qué guapo, macho Mira, está para ponerle de pie Y para ponerle sentado ¿Se viene? ¿Se viene? Nah, increíble, tío Me gusta, ¿eh? Me gusta mucho como es esta figurita Bueno, hay poco más O sea, falta una mano aquí Que tampoco la voy a poner Bueno, yo qué sé Pero esto es todo Lo voy a volver a guardar En el mismo sitio Porque ahora mismo No sé dónde ponerlo Una cosa rara ahí flotando Es que parece que se va a caer, ¿eh? Me da un poco de miedo Bueno, lo voy a dejar ahí Y bueno Esa es la figura Un box sin hecho Hemos visto absolutamente todo Bueno, esto no sé si lo he enseñado Una gema, ¿vale? Creo que lo... Se me ha caído antes Pero... Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate que hay más Espérate que hay más Espérate que aquí hay algo ¡Ay, no! Me puedo creer a la madre Que me parió Que aquí abajo hay algo ¿Le puedes pegar las cosas? ¿Le puedo pegar la caja? No me lo puedo creer, ¿eh? No me lo puedo... Figura del año O sea, esto estaba como... Estaba como escondido aquí ¿Sabes? Que no se veía Creo que le puedo dejar la caja pegada al cuerpo No me lo puedo creer Otra carita feliz, no, por Dios No sé por qué Aquí hay otra carita feliz Otra no Me da miedo Mira, mira, mira Esto lo pongo aquí Mira, ¿ves? ¿Lo puedo pegar aquí? Lo parece el Doctor Octopus, tío De... De Spiderman Oye, ¿qué es esto? ¿Cómo va esto? Ah, vale ¡Ah, vale! ¿O no? Si no entra Si no entra Escúchame, no puede ser tan difícil Voy a tener que recurrir a las instrucciones De verdad Ah, vale, vale, vale Este va aquí Y luego este vale ¡Ah! ¡Ah! Esto va así Para que flote ¡Amigo! ¡Míralo! ¡Qué chulo! Está levitando Tío, parece que tengo 6 años, tío Y me acaban de hacer un regalo, ¿sabes? Pero, tío, esto está guapo, ¿eh? No sabe que tiene un soporte Lo único que, mira Si os fijáis La gema esta Tiene como un agujero ahí Y no sé exactamente Dónde hay que ponerlo Porque luego hay una carita feliz aquí Y no sé dónde va Es que no sé dónde ¡Oh! Vale, vale Creo que lo tengo Le quito la mano Le quito la mano Y le pongo la gema Esto no va así ni de coña O sea, no sé qué estoy haciendo No, no, que no Ahí dime Ah, que lo pone aquí Ah, que, ah, que Esto no está unido Ah, que esto no está unido Que yo esto lo puedo quitar ¿No? Sí, sí Ah, que tengo el cactus Tengo el spike Y puedo ponerle una gema ¡Ah, amigo mío! ¡Tú! Qué guapada, de verdad Por Dios ¡Madre mía! Bueno, señores No sé si os gusta la figura A mí me está gustando bastante O sea, tiene más detalles De los que me pensaba Como digo, podéis participar en el sorteo A ver si os toca alguna Yo como digo, tengo dos Si no os daría una a cada uno La joya de la corona Yo creo que se la lleva esto O sea, sinceramente Esto Este es el verdadero spike Este es el dios de los padres del spike O sea, esto 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 es lo mejor de la caja La figura ¿Quién quiere la figura Cuando tienes una mini cajita y esto? Y bueno, por último Ya que tenemos una figurita de spike Voy a jugar solamente una partida con él ¿Vale? Ya que, bueno Ya que lo tenemos en la vida real Lo pasamos al juego Bueno, en verdad sería del juego La vida real más bien, ¿no? Pero bueno Voy a jugar una sola partida con él No sé qué tal va a salir ¿Vale? O sea, puede salir fatal Pero si sale mariqueto último Pues mira, es lo que hay Lo siento mucho Yo solamente quiero jugar una con él Para ver qué tal Porque, bueno, oye Además estoy con la skin normal O sea, te... Bueno, a ver No es skin normal Es el personaje normal O sea, realmente Sería una skin de defecto O no tiene skin directamente La skin que lleva ahora mismo Ni siquiera se llama skin, ¿no? O sea, se llama skin por defecto O no No sé qué estoy diciendo, la verdad Os prometo que no he desayunado nada raro Aquí la gente no se muere Oye, ¿qué está pasando en esta partida? De verdad Este hombre... Y este hombre tiene 5 energías Vale Muy bien, la verdad Y encima, y encima Siguen faltando 9 Oye, no muere nadie ¿Qué está pasando en esta partida? Es muy raro O sea, me parece demasiado extraño Que no haya... Vale, ahora Es que, madre mía Y no están haciendo team O sea, está aquí la gente normal Bueno, normal, a ver Me refiero Me refiero, por favor Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, voy a morir Voy a... ¡Vale! ¡Madre mía, madre mía! Digo, voy a morir El Mortis ese está muy juguetón Pero no Y ahora la serie... Bueno, la serie va a morir también, ¿eh? La serie ya os digo yo Ya os digo yo Que la serie tarde o temprano va a morir Bueno, espérate Espérate, ¿vale? Un disparito Ahí está No he dado absolutamente a nada Así que perfecto Y ahora no me puedo acercar mucho a esta mujer Porque tiene la ulti Y lo que quiero... Ahí está Lo que yo quiero es la ulti también Vale, a ver La ulti la podría gastar para la serie Pero es que hacerlo Realmente no me... No me renta tanto O sea, es que es mejor hacer esto Efectivamente Y ahora ya, pues Tengo la ulti Por si acaso vienen a por mí Me la activo o cualquier cosa A ver, a ver, a ver, a ver Vale, vale Un tirito por aquí Por aquí, para dar a este Por lo menos Porque hay que cargarse a alguno Y recargo a otra ulti en un momento Vamos, vamos Al Griff ¿Por qué? Al Gale hay que matarlo Vamos No me lo puedo creer No me lo puedo creer Qué buen gadget ha lanzado ¿Qué está pasando? ¿Por qué ha muerto alguien? ¿De dónde sale ese Edgar? No lo había visto Vale, yo contra un Gale de 7 de energía Le puedo ganar O sea, está ahí escondidito Yo creo que esta es partida Esto es... Efectivamente Vale, ahí está Spike representando Míralo, qué bonito Con las copas Y en la vida real Bueno, gente Me voy a despedir con esto atrás De verdad, qué tensión Es que no encaja bien O sea, está sobresaliendo zonas de ahí Pero bueno Voy a dejar el unboxing por aquí Bastante graciosa la figurita Tiene más cosas de las que me esperaba Y hemos descubierto Bueno, que las instrucciones al final me han servido Así que bueno Os recuerdo que podéis dejar un like en este vídeo Y suscribiros al canal si sois nuevos Pero nada Este ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!